ZTV transmitiendo el poder de la esperanza Donde nacen los sueños, un programa mediante el cual Copia Alfaro Ruiz le brinda la oportunidad de conectar experiencias desde Pasadena, California con Costa Rica. El día de hoy me encuentro con mi compañero Oldemar Castillo y con el señor Ricardo Alterno, uno de los colaboradores de la Banda Municipal de Zarcero, en el cual ha caído gran parte de la responsabilidad para cumplir este sueño, el sueño del Rose Parade para la Banda Municipal de Zarcero. Muy bienvenidos, tengan muy buenas noches. Bayron Osvaldo, gracias por invitarme al programa el día de hoy, gracias a todos los que nos están escuchando. Don Ricardo, para los que nos están viendo y escuchando, cuéntenos quién es Ricardo Alterno, porque tal vez en Zarcero no conocen quién es y van a decir quién es ese que está por allá, que está colaborando tanto, entonces cuéntenos un poquito quién es Ricardo Alterno. ¿Cuántos años atrás nos vamos? ¿Desde nacimiento? Podemos irnos, sí, tal vez desde la época, desde Costa Rica hasta que llegó por acá. Sí, sí, bueno, en versión resumen, soy costarricense, nacido en San José, criado en la ciudad de Heredia. Trabajé por muchos años para el 911 de emergencias. También he sido, porque continúo siendo voluntario de la Cruz Roja, empecé en Costa Rica, llegué a ser asistente de emergencias médicas y me vine a los Estados Unidos y aquí funjo el papel de oficial de comunicaciones para la Cruz Roja americana a nivel nacional. También trabajé un tiempo para emergencias médicas, la compañía de ambulancias privadas en Costa Rica. Correcto. Y ya cuando me vine acá a los Estados Unidos, aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, he pasado por varios trabajos, igual que cualquier otro inmigrante, al principio fue muy duro, ahora actualmente tengo mi propia compañía, pequeña, está empezando, también ha sido algo que es cansado, pero básicamente esa es mi historia, papás también costarricenses, mi mamá una señora de Grecia, de San Pedro de Pozo, básicamente, mi papá nacido en Panamá, criado en Limón y pues esa es mi historia, dos hermanos y una familia muy bonita. Ok, tal vez para, bueno, dándonos, haciendo un poco publicidad de que es la empresa que tiene Ricardo, por acá, si alguien lo está viendo y tal vez pueda ser un potencial cliente. Soy trailero, casi, casi que me dicen que soy el primo de, creo que es Lola la trailera, era la que decía. Ajá, correcto. Sí, me ocupo un trailer y básicamente mi compañía se llama Champion Transport y la función es mover cargas, lo que decimos carga seca, entonces cualquier compañía que postea una carga que necesita ser movida, pues si el precio va acorde a las millas, ese es el trabajo. ¿Ese es el trabajo acá en Los Ángeles o en...? Yo voy fuera del estado, estoy manejando hacia la costa, hacia West Coast, entonces estoy viajando hacia Wyoming, Utah, Idaho, Oregon, Colorado, Washington State, a veces bajo un poquito hacia la zona de Nevada, Reno, pero casi me mantengo allá, entonces la época que vino ahora a las nevadas es la época más interesante para moverse en esa zona. Ok, perfecto. Ricardo, cuéntenos, ¿qué lo inspiró a decir, sí, yo le ayudo a la BMZ? Yo digo que el amor a la patria, el amor a los muchachos y el pensar que yo soy padre, también tengo dos niños, uno de 8 años y uno de 10 años y a mí me gustaría que el día de mañana alguna persona también hiciera lo mismo por ellos, por causas que son correctas y la banda pues se ganó mi corazón, ahorita me imagino que ustedes van a preguntar qué fue lo que pasó, pero la banda, cómo surgió ese amor, sí, entonces al surgimiento de ese amor se dio la oferta, lo tomé como un reto y ahí, pues aquí estoy ahora. ¿Y le ha tocado la misma función con alguna otra banda o es su primera vez? No, 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 esto es exclusividad completa de la banda municipal de Sarcer. Es decir, todos los sarcereños tenemos que admirar a Ricardo, ¿verdad? Y agradecerle. ¿Cómo surgió ese primer contacto? Digamos que usted miró la banda o cómo conoció a Lesban o cómo se dio, quién lo ligó a la banda. Eso es una historia interesante, un señor que se llama Humberto Durán, que vive aquí en California, él me llama un día, hace como dos años aproximadamente, que fue cuando la banda municipal de Sarcero vino a una presentación de bandas que se llama Cofeca, que son bandas centroamericanas. Entonces, este señor Humberto Durán, yo no sé si lo hizo en serio, es amigo mío, ¿verdad? No estoy hablando mal de él, por aquello que da el programa. Sí, sí, por aquello que da el programa, ¿verdad? Pero él me llama y me dice, Ricardo, mira, es que como usted sale en la televisión, los muchachos de la banda te conocen y le gustaría saludarlo a usted porque ellos andan aquí en Los Ángeles, entonces sería bastante emotivo que usted venga y los salude. Le digo yo, ¿me conocen ellos a mí? Sí, sí, ellos te han visto en la tele y todo. Le digo, ok, está bien. Entonces, yo llegué a saludarlos a ellos y al mismo tiempo, usando influencias, contacté a los amigos periodistas de Telemundo para que le hicieran una nota a la banda. Entonces, llegamos a Los Ángeles y la primera sorpresa que yo me llevo es que están hospedados en tres hoteles diferentes y tenían una serie de necesidades grandísimas. Entonces, al estar ya ahí con ellos y al hacerse la nota con un Telemundo y empezar, precisamente ese mismo día en la mañana se enfermó un muchacho y tuvimos que ir a buscar. En ese momento yo no sabía que ahí andaba el doctor Luis, que también está aquí ahora. Yo no sabía que el doctor andaba ahí y como buen ex-cruzrojista a nivel de ambulancia, pero cruzrojista de corazón, me fui a mi carro y bajé mi equipo y subí como todo el paramédico de datos. Totalmente. Abran campo porque aquí voy. Abran campo porque aquí voy a ayudar al muchacho. Entonces, ya estando ahí, llegó el doctor Luis. Obviamente, seguí el protocolo, ¿verdad? Se lo pasé a él. Ayudamos al muchacho. Y bueno, entonces, ya ahí empezamos mi esposa y yo, Carlos Cartín y su esposa y otros costarricenses que nos radicamos acá. Empezamos a ayudarle a la banda a salir adelante de ese evento de COFECA. Correcto. Cuando estábamos en ese proceso, pues obviamente hicimos amistad con el ESBAN y con Alejandro. Estas fueron las personas con las que más compartí. Y precisamente una noche después de que ellos fueron a hacer una presentación a un colegio, nosotros nos trajimos a el ESBAN en mi carro. Fuimos a comer a un IHOP en la ciudad de Pasadena. Y estando ahí en la mesa, el ESBAN empezó a contarme el sueño que él tenía porque él ya había tratado de contactar a alguien que le ayudara llenando el formulario para aplicar para el Torneo de las Rosas. Qué interesante. Y estando en esa mesa, me dice, mira Ricardo, a mí me gustaría mucho conocer la casa del Torneo de las Rosas. Eran ya pasadas las 11 de la noche. Era tarde. Era bastante tarde, sí, sí, sí. Y yo les mandé, ya que estamos aquí en Pasadena, vamos. Vamos a conocer la casa. Y entonces yo le iba contando toda la historia porque yo tengo ya ocho años de ser líder de estación de primeros auxilios para el Torneo de las Rosas. Ok. Entonces ya conocía el tejemaneje y dónde se desarrollaba y todo. Sí, sí, ya todos los detalles me los conocía. Entonces yo me los llevé, íbamos por lo Colorado y yo le decía a el ESBAN, está la Colorado, está la calle que ellos usan, está la esquina de la TV Corner. Nos bajamos y empezamos a ver un poco. Fuimos a la casa del Torneo de las Rosas. Yo me acuerdo que el ESBAN se bajó. Se quedó viendo así la casa. Y decía, guau. Dice, Ricardo, yo quiero estar aquí. Eso dijo el ESBAN, yo quiero estar aquí. Hace dos años. Hace dos años, más o menos. Y le digo yo a el ESBAN, ve a el ESBAN, entre los cristianos y a nivel bíblico hay algo que dice que si usted lo maja, lo confiesa, lo cree y es la voluntad del Señor, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que sucede. Y el ESBAN se paró en el Zacate, yo me acuerdo. Inclusive hay una foto, él la tiene que tener. De verdad. Sí, 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 que él se paró ahí en el Zacate y dijo, yo voy a estar aquí con mi banda. Esas fueron las palabras del ESBAN. Se tomó la foto, nos montamos al carro y nos fuimos. Empezamos a hacer toda la investigación del proceso de aplicación, la banda aplica y por mérito de la banda, no por ninguna influencia, porque el torneo de las rosas no tiene influencias. Es muy transparente. Es muy transparente, es muy claro, ellos trabajan muy bien. Entonces, por mérito propio de la banda, la banda gana la aplicación. La noticia se la gana al ESBAN por una llamada telefónica y tiempo después se hace pública. Entonces, cuando el ESBAN recibió la noticia, obviamente que él la celebró allá en Costa Rica y todo, y después de eso surgió la llamada del ESBAN junto con Alejandro, consultándome, ¿verdad? Que si yo estaría anuente a ser el coordinador logístico de la banda. Y en aquel entonces yo lo vi como una oportunidad, ¿verdad? Qué bueno a ayudar. Sí, 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 además uno que es metiche, ¿verdad? Como buen tico, súper bombetas. Mira, yo soy bombetas de los coherentes. Entonces, sí, sí, de ahí. Yo le dije que sí. Yo le dije, está bien, el ESBAN, vamos a empezar en eso. Claro, no me imaginaba en el zapato que me estaba vendiendo. Eso le iba a preguntar, que si se imaginó. No, hombre, para nada. Y después vería las sorpresas porque al principio la banda de Sarcero, en aquel entonces eran 100, 130 integrantes, ¿verdad? Correcto. Entonces la logística era basada a lo que existía en ese entonces. De ahí la banda fue creciendo y entonces los números iban cambiando, y iban cambiando, iban cambiando, ¿verdad? Hasta el número que son ahora de 248 miembros. Ok, Ricardo, antes de que nos siga contando, ¿cómo fue ya el proceso ya más fuerte cuando la banda ya estaba con esos 200 y restos integrantes? Vamos a ir a una de las notas que hemos hecho acá en Pasadena y después seguimos con la historia. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza. Un día más inicia en el Hotel Four Points by Sheraton en California. La banda municipal de Sarcero se prepara para su último ensayo general antes del Manfest previo al desfile de las Rosas 2020 en Pasadena, California. Cope Alfaro Ruiz también trae a ustedes un informativo de lo que se vivió en este día de ensayo en las tierras estadounidenses. Poco a poco, los miembros de la BMZ llegan al salón del desayuno para llenarse de energía y compartir sus primeras horas de un día en familia. Esa familia de artistas que nos representa en este evento de clase mundial. Los autobuses que transportan a los casi 250 integrantes de la banda están esperando en los parqueos del hotel. Poco a poco, se llenan con la felicidad y entusiasmo de quienes nos están llenando de orgullo a todos los costarricenses. Una vez en el estadio de Culver City High School, todos inician sus respectivos preparativos, preparan instrumentos, toman las posiciones y comparten de una actividad ya tradicional para ellos, pero que en esta ocasión tiene un aire diferente. Una cierta ansiedad está presente, aunque no es una sensación nueva. Todos saben que es parte de las acciones que han estado realizando para el evento al que se han estado preparando. Finalmente, inicia este último ensayo y Copianfaro Ruiz se los lleva a ustedes con mucha satisfacción a través de su canal ZTV, porque hoy estamos conectando sentimientos. Muy buenos días amigos de ZTV que nos están viendo hoy en estos momentos, parte de lo que es el ensayo acá en Culver City, me encuentro con la consul Ana Elena Rojas, que vino a ver el ensayo y apoyar a la banda municipal de Sarceros. Rosalena, un placer estar aquí, que esté aquí a través de ZTV y cuéntenos cómo ha sido esta experiencia el día de hoy. Desde el consulado estamos muy felices de que la banda de Sarceros nos pueda acompañar. Los ensayos han estado increíbles, estoy segura que va a ser una presentación increíble, tanto en el Band Fest como en el Rose Parade el primero de enero. La banda de Sarceros 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza. Y la fecha esta, estas fechas de diciembre son unas fechas de mucho trabajo porque muchas compañías ya tienen cerrados negocios por adelantado por muchos años con hoteles, con compañías de buses. Entonces, en todo lo que conlleva el Torneo de las Rosas y también el Rose Bowl, que son actividades que sean simultáneas. Sí, correcto. Lo que iba surgiendo en el camino, mira, faltan mil dólares por acá, faltan cinco mil, faltan diez mil. Si hubiéramos hablado solamente de mil o cinco mil, qué bonito hubiera sido, ¿verdad? Pero cuando se inició el proceso de cotización. Los ceros eran muchos. Los ceros eran demasiados. Que a veces uno ponía el teléfono y decían, ¿será que no sirve porque no vean la matemática, verdad? Porque eran muchos ceros. Estamos hablando de que primero, había que quitarle a los muchachos la mala experiencia que tuvieron anteriormente. Segundo, había que conseguir un hotel que cumpliera con los requisitos que nosotros andábamos buscando, que eran cercanía al hotel, facilidad de desplazamiento a Pasadena, que nos dieran las facilidades de que pudiéramos meter a todos los miembros. Correcto, que no estuvieran como la primera vez. Que no estuvieran en tres diferentes porque algo que fue muy claro y eso es algo. ¿Cómo pudieron hacerlo así? O sea, ¿cómo era recoger gente en tres hoteles? Mira, para ellos fue muy difícil. Yo no sé cómo lo hicieron. Bueno, en la parte de Cofeca, que fue ellos, hasta andaban en carros y había gente quedándose en casas. Y al final, pues en aquel entonces, hasta los buses que los iban a recoger nunca llegaron. Entonces, esa historia fue muy fea. Entonces, los muchachos de la banda que ya habían vivido esa historia, imagínate, ahora vienen a un torneo otra vez, pero ¿y la plata? Sí, claro. ¿Verdad? Iba a ser igual que la... Iba a ser igual y entonces había que navegar con muchas cosas que ya estaban ahí y cambiarlas. Pero igual, volvíamos al punto. ¿Y el presupuesto? ¿De dónde, plata? Y algo que teníamos muy claro era también que la banda quería estar junta porque Saceros es un pueblo muy unido. Sí, correcto. Entonces, querían estar padres y hijos en el mismo lugar. Entonces, los requerimientos que ellos pidieron no parecía que fueran tantos, pero cada llamada era algo más. Algo más, sí. Nunca era menos. Mira, y ocupamos que tenga esto y que tenga lo otro. Nunca era menos. Bueno, al final, nosotros empezamos la etapa de cotizaciones desde... Cuando dicen nosotros, ¿quiénes eran? Bueno, nosotros me refiero a El Esban, Alejandro y yo. Ok. Porque toda la comunicación siempre fue en ese círculo, ¿verdad? El Esban es el director, obviamente, al cual lo respetamos al 100%. Alejandro es miembro del comité, entonces él tenía que enterarse. Y usted aquí con toda la logística. Sí. Yo, mira, a nivel personal siempre he sido muy independiente. De hecho, en la época de colegio a mí me decían, vamos a hacer un trabajo en grupo. Yo lo hago solo. Y yo vi aquí en recena que yo decía, Tim Marín de Opiguelo, lo hago solo. Porque si no, siempre llegábamos tarde. Sí, sí, sí. Entonces, además de que desafortunadamente había situaciones en aquel entonces que me obligaban más a trabajar solo y a mantener la mayor cantidad de información secreta, ¿verdad? Para que esto fuera un éxito. Porque usted sabe que donde hay muchas cabezas pensantes hay muchas opiniones. Y llegar a un acuerdo entre tres es más fácil que entre diez. Exacto. Entonces, yo empecé a enviar muchos correos. Empecé como con 36 hoteles diferentes. Ajá. Y se les mandó a decir qué era lo que estábamos buscando. Los hoteles empezaron a responder. Algunos respondieron con precios extremadamente caros. Pasadena inmediatamente nos dijo, mire, aquí ni nos vuelvan a ver. Pasadena está lleno. Entonces, no había opción en Pasadena. No queríamos irnos hacia el lado de Disney porque la mayoría de eventos estaban a este lado. Y estábamos pensando también de los movimientos hotel-aeropuerto y aeropuerto-hotel. Correcto. Muy, 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 sí. Entonces, fuimos discriminando, discriminando, discriminando. Llegamos a tres hoteles. Se visitaron esos tres. Y al final, el que ganó por precio. Y les va a parecer muy interesante. Pero, básicamente, lo que terminó de cerrar esta negociación fue que, además de que dieron un precio justo, ¿verdad? Correcto. Nos dieron facilidades de pagos. Entonces, no había que soltar la plata, que no existía. Sí. ¿Verdad? En un solo tiro. Y, además de eso, nos prometieron hacer pinto. Ah. Así de fácil. Esa fue la última cosita. La cereza del pastel. Que cerró el negocio. Obviamente, se tomaron fotos, se tomaron videos, se mandaron a Costa Rica. El Esban y Alejandro tuvieron que venir en diciembre a una reunión porque el Torneo de las Rosas trabaja un año adelante. Ok. Ya para el otro año casi que ya está todo listo. Este diciembre, exactamente, este diciembre, vienen invitados los directores de las bandas que ya van a venir en el 2021. El próximo, el 2021. Entonces, Alejandro y El Esban tuvieron que venir en ese entonces y, como ellos tuvieron que venir, ellos vinieron y vieron el hotel antes de que se hiciera la firma. Ok. Entonces, ya con la observación física de ellos y el aval de ellos, se tomó la decisión de cerrar el contrato con este hotel. Excelente. ¿Y cómo ha sido? Porque, como buenos ticos, usted lo ha dicho, siempre es todo para último y con lo estructurado que se ve aquí, que es en los Estados Unidos, me imagino que también fue un desgaste organizar y acomodar que los tiempos se fueran dando como era posible y no como, sí, sí, de pago después o aquí allá. Me imagino que eso en San José corrían y usted también aquí, como que le enviaran para ir cancelando cuotas o en donde se ocupaba dinero. Bueno, vieras que en esa parte yo le tengo que dar mucho crédito y es algo excelente decir el comité de padres, los muchachos. Primero, vamos a devolvernos. El crédito primero inicial es a los muchachos, al gran esfuerzo que ellos han hecho porque lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Aquí ellos todavía, aunque no pareciera, están dentro de un régimen casi disciplinario sin opción a decir que no. Correcto. ¿Verdad? Entonces, los muchachos han hecho un gran esfuerzo de múltiples maneras para recaudar dineros, respaldados por sus padres, que también de Isarcero es una zona agrícola. Entonces, no es tan fácil desembolsar dinero porque algo que tenemos que aclarar es que la gente piensa de que cuando se ganan el pase al torneo de las rosas, de que el torneo de las rosas le va a dar el cheque y aquí está todo. Y eso no es así. Usted se ganó el espacio a venir, pero es muy claro, el torneo muy claro. Y dicen, usted se gana el espacio, pero ustedes tienen que cubrir todo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, los padres ayudaron el comercio en Isarcero como tal, incluyendo la cooperativa de ustedes y todo el resto de comercio ahí, se volcó a ayudar. Inicialmente, tenemos que ser muy transparentes, al principio cuando se dio la noticia allá, la ayuda no era muy clara. Sí, sí. ¿Verdad? Nadie aportaba. Había un cierto elmetismo, recelo, además de que estaba la transición de los cambios fiscales en Costa Rica. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso fue un golpe casi que… Muy difícil. Casi el knockout, ¿verdad? Para La Habana. Correcto. Y en base a eso, entonces, se le dijo al hotel, bueno, firmamos un contrato y ¿cuáles son los plazos? Y el hotel dijo, estos son los plazos. Entonces, ellos ahí en Costa Rica se organizaron muy bien y básicamente nosotros, en lugar de tener que pagar mucho dinero en un mes específico, lo separamos. Ok. En los ocho meses que teníamos de tiempo para firmar. Lo mismo se hizo con las compañías de buses, ¿verdad? Cuando estábamos en el contrato, las compañías de buses, de tres, a la hora que llegamos a tres, la diferencia entre dos ya conocidas a la compañía Intermex, que es la que contratamos, era de 10 mil dólares. Era plata. Era mucha diferencia, pero había un cierto temor porque ellos nunca habían hecho el torneo de las rosas. Entonces, no había una referencia previa, ¿verdad? Y fue la misma historia. Es decir, asumimos el reto por lo mismo porque cotizaron muy bien. Yo fui a ver los buses y tampoco es que son buses de 2018, 2019. Correcto. Pero eran buses que cumplían con las medidas que Estados Unidos exige y con todos los permisos y obviamente 10 mil dólares era un gran número para poder ayudar a otros muchachos. Se hizo exactamente lo mismo con la compañía de las buses y yo les puedo decir que hoy por hoy, Sarcero, la banda municipal de Sarcero, gracias a todas las ayudas y después a los patrocinios que se fueron sumando y al gran esfuerzo que también hizo el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Entonces, a nivel de una petición presidencial, porque en Costa Rica no existe una ley que permita que el presidente gire un cheque, ¿verdad? Entonces, se tienen que mover influencias para que compañías autónomas o suscritas al gobierno ayuden. Entonces, gracias al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes también se logró obtener más ayuda. Y básicamente, para noviembre 15, ya nosotros teníamos completamente cancelado todo lo que fue hotel y todo lo que fue transporte. Para ese momento. Ricardo, una consulta y tal vez algunos de nuestros televidentes también tengan la duda que en este momento me llega. O sea, si la banda ganara un premio, ¿hay premios en efectivo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es exactamente? Dice, bueno, que uno muchas veces cuando los primeros de enero está ahí en frente al televisor viendo el desfile de las rosas, dice, premio tal, premio tal. Sí hay premio. Podría existir la posibilidad, ojalá, que si la banda ganara, sí hay premios en efectivo. Sí, de hecho ya la banda ganó uno. Y esto es una premisa para ustedes, porque realmente se va a hacer oficial mañana. Mañana es que se va a hacer el anuncio oficial. El de los votos. El de los votos. Y eso fue también algo maratólico. Yo creo que primero los ayudó, que fue el primer video que ellos postearon, ¿verdad? Pero apenas ellos los postearon, mira, eso eran los mensajes de texto cada tres horas, y vote, 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 ¿verdad? Y de hecho había una banda que los venía bajando los talones, y no, les logramos ganar. Eso es un aporte, y ese aporte va a subsidiar una cena que los muchachos van a tener. Ah, ok, qué lindo. Ellos se ganaron los cinco mil dólares por el video más votado, y entonces eso es un gran aporte, ¿verdad? Entonces ese ya es el primer premio que la banda tiene. Hay que ver ahora en el desfile si la banda hace méritos para otros tipos. Pues casi la mayoría de otros van más a carrozas, y no tanto para bandas, porque a las bandas la oportunidad es el video que se hizo. Ok, bueno, entonces, en primicia aquí, a través de ZTV, tenemos esa noticia muy importante. Tal vez, bueno, no sé. Quería preguntarle a Ricardo, tomando en cuenta lo difícil que ha sido todo este proceso, ¿volvería a hacerlo? Tanto para la banda municipal de Zarcero, como para otras bandas de Costa Rica. Dicen por ahí que hay experiencias que mejor se viven solo una vez, ¿verdad? Entonces, yo sigo siendo BMZ, mi corazón es BMZ, yo creo que si lo hiciera otra vez sería con la misma banda. Bueno, con suerte entonces, tal vez lo lleven a China, que creo que tuvieron una invitación. No, no, que les vaya bien. Primero no hablo el idioma y después… Va a ser más complicada la logística. Estaría como, que no me vea el alcalde por ahí, pero estaría como entre la conversación el alcalde y el ESBA con los directores de aquí, ¿verdad? Más o menos. Esto es algo así como… Pero bueno, en realidad, todo ha sido muy lindo, ¿verdad? Ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Extremadamente cansado. Porque todos los que estamos acá y la gente que nos está viendo, sepan que los chicos se acuestan en hora militar, 8, 9 de la noche aquí, y están 4 de la mañana ya levantándose, o antes principalmente las mujeres de lo que es folclore, maquillándose. También tenemos, ahí tenemos algunos chiquitines de la banda, dicen que lo único que quieren es dormir de lo cansado que están. Ahora vamos para otra nota que hemos realizado acá y después de la nota, quiero que me cuente Ricardo, o nos cuente aquí a varios a mí, ya esta última milla. La última milla que nos queda, cómo estamos, toda la expectativa que hay y cómo nos va a ir. Entonces, después de la nota, regresamos. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza. Bueno amigos, y nos encontramos aquí en la sección de ¿Quién sos vos? Y hoy aquí tenemos a un integrante de lo que es folclore y nos va a decir de ¿Quién sos vos? Bueno, mi nombre es Jorge Rodríguez, mi papá también se llama Jorge Rodríguez, mi mamá Dunia Pérez, somos de Zarceros, mi abuelo era Víctor Julio Rodríguez Mora, la familia de nosotros es conocida como los Moscos. Bueno amigos, y seguimos aquí con nuestra linda sección de ¿Quién sos vos? Y me encuentro aquí con un representante de la banda que nos va a decir cómo se llama, qué es lo que hace dentro de la banda y un poco de ¿Quién sos vos? Bueno, mi nombre es Luis Miguel, yo soy trompetista, además soy subdirector de la banda municipal de Zarcero, yo soy nieto del finado Chuto, por eso a la familia también nos dicen los Chutos. ¿De quién sos vos? Hola, mi nombre es Luis Daniel Rodríguez Villalobos, yo toco sax tenor y yo soy de los Vindillas, nieto de la finada María Luisa Vindas. ¿Y de quién sos vos? Buenos días, mi nombre es Ingrid Salazar, de los Salazar de Zarcero, hija de Manuel Ángel Salazar, el finado Canelo, esperando a toda, que estemos ya reunidos toda la delegación, falta por llegar mi hermano Sebastián, que viene en otro vuelo y súper contentos de vivir esta experiencia tan bonita. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza. Desde el Four Points by Cheraton, estamos con el programa Donde Nacen los Sueños, este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copia Alfaro Ruiz, y de verdad que ha sido un programa muy bonito donde hemos conocido la historia de Ricardo, y qué bueno que usted ahí desde la casita o desde nuestras redes sociales pueda conocer en quiénes ha caído toda esta responsabilidad de hacer esto posible. Y la logística acá en los Estados Unidos, porque mucha gente dice que quién será ese que sale ahí, quién es ese tal Ricardo Alterno, pues ya aquí lo están conociendo. Y antes de la nota, le preguntaba a Ricardo cómo estamos en esta última milla ya cuatro días, de terminar todo un proceso que lleva dos años, así es. Bueno, creo que las expectativas están muy altas, el entusiasmo está muy alto, pero los nervios también, porque obviamente mañana es cuando inicia la agenda oficial del torneo Las Rosas. Es decir, ya la banda tuvo ensayo en el Culver City High School, y eso ya pasó. Hoy precisamente tuvieron una presentación preciosa en Disney, y yo creo que eso bajó un poco el estrés de los muchachos y la ansiedad también que ellos han venido sufriendo. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, fue un termómetro muy bueno para ellos, pero la respuesta del público fue genial, 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 genial. Había mucho tico, aparte de los acompañantes. Sabían, sí había, obviamente que Disney, en el parque en el que ellos estaban, es un lugar que pueden entrar 75 mil personas en un día, ¿verdad? Entonces, si estaban 75 mil y solo hay un tico, es como poner una aguja en medio de un pajar. Pero si la bandera está ahí, es evidente que hubo por lo menos uno, ¿verdad? Bueno, decirle a la gente, por interrumpirlo, que el primero, 200 ticos van a estar ahí. Sí, van a haber 200 en tarima, exactamente en la tarima de la TV Corner, van a estar ahí, y hemos escuchado rumores de que van a haber muchos más en el proceso del desfile. Lo cual sería genial, sería genial para que ellos vayan más motivados, y realmente podamos disfrutarlos, porque vean, si usted no va, y lo digo a los que están aquí, a los que puedan ver este programa en las redes sociales, si usted no va, se va a perder un show excelente. Los muchachos realmente han hecho un excelente trabajo en manos de su director, y con todo el respaldo, una vez más, del pueblo, de los patrocinadores del gobierno, a nivel del Ministerio de Cultura, Junta y Deportes, ellos han hecho un muy buen trabajo. Y están listos, están listos. Inclusive, la banda de Sarcero va a tener privilegios que tal vez otras bandas no lo han logrado. Me refiero a esto, y siguen siendo casi que primicias, casi que exclusivas. Perfecto. Por ejemplo, mañana tienen el Band Fest, nosotros tenemos un show genial, y mañana ustedes se van a dar cuenta, yo les garantizo que ese show va a reventar ese estadio, porque llevamos el sabor, llevamos la representación de nuestra flora y fauna en todos los lugares. Correcto. Y llevamos el amor del corazón a un país y a un pueblo. Por ejemplo, totalmente, y uno, bueno, nosotros que ya lo hemos visto y tal vez alguien no lo haya visto, y mañana lo va a disfrutar y lo va a tener, ese sabor, ese sabor a puerto, por decirlo así, se siente, se siente en las venas que usted dice, guau, esto es mi tierra, esto, y esto es lo que nosotros que estamos por acá, sabemos que eso es lo que nos está transmitiendo la BMZ, nuestro sabor a tierra, y yo me imagino que todas las personas que están por acá en Los Ángeles y mucha gente que sé que viene de New Jersey, que ya viene viajando para acá para estar el primero ahí, van a sentir ese calorcito a Costa Rica, porque es a Costa Rica, no solo a Zarcero. Entonces, síganos contando. Vean, eso es cierto, muy cierto eso, y esto es lo que pasa, este año es el primer año en la historia del Torneo de las Rosas que la presidenta es hispana, y los tres mariscales son hispanos. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que están enfocándose mucho en impulsar lo latino. La banda de Zarcero, la parte de folclor de la banda de Zarcero, va a ser la apertura de la escena presidencial del Torneo de las Rosas. Qué excelente, ¿verdad? Y eso fue una llamada directa de la presidencia del torneo donde dijeron, hey, queremos saber si su grupo folclórico nos haría el favor de abrirnos el evento. Qué excelente, ¿verdad? Eso no es cualquier persona que tiene la oportunidad de hacerlo, es decir... Y deslucirse. Y deslucirse ahí, porque es una escena, diríamos nosotros, VIP, es decir, es... Está la carnita, ahí está la carnita del torneo. Pingüino, pingüino. Entonces, eso es algo que va a pasar el 30 de diciembre, entre Banfest y primero de enero. Para el primero de enero, la expectativa es que lo mismo que va a pasar mañana en el Banfest, va a pasar ahí. Lamentablemente, la tele solo da como dos minutos de pasada. Correcto. Por eso es mejor que si usted puede venir, venga y no se lo pierda. Y si no puede venir, acá por ZTV de Copelfaro Ruiz va a tener más de dos minutos. Exactamente. Va a tener el sentir de la gente que está acá y la gente que está en gradería y va a ver cómo se va a sentir todo eso. Entonces, estén con nosotros porque van a tener más y después si quieren ver los dos minutos de la tele, pues que lo vean. Pero van a sentir y para nosotros es muy importante, Ricardo, que nos llama la mamá, el tío, el abuelo, entrevísteme a mi sobrina, entrevísteme a mi hija o qué dicha que los vi, qué bien que están. Nos tienen en contacto en Zarcero y en Costa Rica. Ellos están viviendo eso. Los llevamos poco a poco con lo que está sucediendo. Entonces, es muy bonito. Ellos no están esperando solamente esos dos minutos, que es lo que voy a ver a mi banda. Si no, les hemos regalado, como hoy que usted nos está contando, a través de las redes, ese diario vivir. Sí, sí, esto es. Vean, de hecho, yo llevo mi pañuelo. Es más, bueno, es que me cambié el pantalón ahorita y no lo traigo aquí, pero yo tengo pañuelo. Y es más, yo le voy a decir en qué parte yo me voy a soltar a llorar. Cuando saquen el acordeón, el acordeón sale y las lágrimas bajan. Oldemar y yo somos fieles testigos. Del acordeón. A nosotros nos pasó en Costa Rica, que estábamos en el Band Fest, allá en Ramoser. Y cuando comenzó la banda, salió, que estaban las otras bandas del Festival del Alos, y todos somos ticos, ¿verdad? Comenzamos, y muy bonita, la de Nicoya, la de Tarrasú. Y en ese momento, contestamos al cel. Era Alejandro, interrumpiendo. No, va a volver a llamar. Yo creo que va a volver a llamar, pero pongámoslo en vibrador por aquello. Yo de pío, Oldemar, también cabe mencionar y recordarles que vamos también a estar transmitiendo el Band Fest en vivo. Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes, de nuestro canal, y para que se riegue la ola allá en todo Zarcero. Y en todo el país es lo que está viendo. No, para seguir con la historia, cuando estábamos ahí y salió ese acordeón, se le pone a uno la piel de gallina, como dicen, y comienzan a aflorar esos sentimientos que uno no sabe. Y yo le decía, Byron, estamos en Costa Rica, hemos escuchado la banda N cantidad de veces. Yo vivo a 100 metros donde estaban ensayando. Y yo a las 7, 8 de la mañana, yo decía, Dios mío, ya tengo, ya no soporto la banda. Pero no, 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 ¿cuál soporto? Era un enamoramiento poco a poco de que usted le dice, esa chiquilla me cae mal, me cae mal. Al final dice, me enamoré. Y ya aquí, más perdidamente enamorado, no puede estar uno. Pero sí. De la banda. Totalmente. Ricardo, cuéntenos, ¿hay un antes y un después para usted? Mira, yo creo que sí, yo diría que sí lo hay. En el antes, yo conocía a la banda y conocía a sus integrantes, pero no había un vínculo realmente importante, porque sencillamente en aquel entonces fue, salvemos el barco porque se está hundiendo. Pero ahora, mira, yo defiendo a los muchachos a capa y espada. Y el que se le ocurre decir algo que lo es, inmediatamente yo oigo, ¿verdad? Porque es como que ya yo lo hice mío. Es parte de. Y el sacrificio que la gente no ve, porque son las cosas que pasan detrás de cámara, pero los sacrificios que hemos, ustedes han vivido junto conmigo en estos días. Y lo duro que es, porque no es fácil. Nosotros lo hemos visto, no son 10 o 15 muchachos, o sea, ustedes tienen 200 y tres. O sea, es toda una responsabilidad la que está en las manos de usted, del comité, de muchos padres que están aquí o familiares también apoyando para que los pollitos anden todos juntos, anden bien, que nadie se quede por fuera, que todos tengan lo mismo. Como uno que está acá, siente cómo ustedes van manejando y el estrés que eso les va generando para que mucha gente en 15 o 20 minutos diga, qué lindo. Pero ese qué lindo son horas de horas y horas de esfuerzo. Dicen que para corregir en privado y para elogiar en público. Y de verdad, yo quiero hacer públicamente, porque nosotros lo hemos conversado, Luisito, Don Olman, todos, el equipo técnico de ZTV, viendo acá el comportamiento de los muchachos y viendo todo lo que usted ha hecho, de verdad que es de admirar. Correcto. Eso merece mucho respeto, Don Ricardo, y de verdad, acá públicamente, de parte de ZTV, le decimos gracias, gracias porque hace realidad este sueño, que es un sueño no para nosotros, es para todo el país y para Latinoamérica también. Y no solamente un sueño, Don Ricardo, acá es hacer historia. Esta banda está haciendo historia. Sí. Y usted es parte de esa historia. Esa historia que tal vez en Zarcero, algún día esperamos verlo por allá y tal vez cuando va por la calle mucha gente le va a decir, mire, este era Ricardo Alterno que estuvo con la banda. Porque para uno es importante verlo a usted aquí a la 1, 2 de la mañana, esperando que llegue un vuelo. 3 de la mañana. Para que los chicos tengan su habitación y todo, es de admirar realmente. Sí. Bueno, yo en realidad, como le digo, muchas gracias. Por los elogios. Yo lo hago de todo corazón, con toda la humildad posible. Y sencillamente lo hago porque soy costarricense. Creo en el proyecto, creo en la banda, creo en el esfuerzo que ellos han hecho. Y lo mínimo que yo podía hacer es ayudar. Y sí, por lo menos voy a tener un placer que no muchos van a tener. ¿Cuál será? Que ese día, cuando los muchachos estén ahí y a mí se me vengan las lágrimas, yo voy a poder decir que yo fui parte de ese sueño. Don Ricardo, a mí ya prácticamente me hizo llorar. No, y es que, vamos a ver, en Costa Rica hay muchas bandas. Y esto de las bandas está subiendo mucho, ¿verdad? Pero Zarcero sabemos que es un pueblo característico por su calor, porque es un pueblo pequeño. Y habiendo tantas, tantas bandas grandes en el país, esto es de destacar en un pueblo tan pequeño como es Zarcero, ¿verdad? Correcto. No, y ya para ir cerrando, de parte de ZTV, Bayron, Luis allá detrás y Osman detrás de cámaras, como se llama, muchas gracias por haber estado en este programa contándonos su historia, contándonos todo ese proyecto, todo lo que se ha vivido y todo lo poquito o lo mucho que nos falta por vivir, ya la cereza de este pastel que está casi cocinándose, que ha costado cocinarlo, pero que ojalá, poniendo todo en manos de Dios, sea todo un éxito por los muchachos, por el esfuerzo y para todo un pueblo de allá de 14 mil personas, Zarcero, y más de 5 millones y medio, nuestra querida Costa Rica, pues que todo nos salga muy bien. Así que muchas gracias Ricardo, no sé, Bayron, para ir cerrando. No nos podemos despedir sin antes mencionar también a los que a nosotros nos han ayudado para estar acá, Pizza de la Leña, Soa Típica Laguna, Almacén León Rojas, Tienda Santa Teresita, Tramo Quintín, Charles Burger, Goyo y por supuesto, Cope Alfaro Ruiz. Así es que este fue el primer programa de Donde Nacen los Sueños y nos vemos el primero de enero. Nos vemos mañana. Sí, también. Y recordarle a la gente que mañana, si Dios quiere, le estamos mandando más información y todos estos días por acá para que estén totalmente informados. Gracias a ZTV y a Cope Alfaro Ruiz, que ha estado acá al pie de cañón con nuestra querida BMZ. Desde el... Four Point by Cheracom. Gracias. Culver City. Culver City. Sí, nos despedimos. Que la pasen bien. ZTV, transmitiendo el poder de la esperanza.